El ser humano parece sentir cierta atracción por lo macabro, llámalo morbo, curiosidad, de la forma que quieras, pero es innegable que lo malvado, lo prohibido, nos despierta cierto interés o incluso fascinación. Probablemente a muchos fue eso mismo lo que les hizo entrar a este video, fue eso en parte lo que me hizo llegar hasta este juego tan particular que, sin miedo a exagerar, es sin dudas el juego más macabro, cruel y sanguinario que he jugado en mi vida. Tanto en su temática, en sus historias, como hacia el mismo jugador cuya mente va fatigando a través de sus imágenes como de su propia jugabilidad. Es la maldad encarnada en un videojuego, un videojuego llamado Fear and Hunger. Fear and Hunger es un juego independiente que, desde el momento en que lo abres, va con sus intenciones bastante claras. La compañía desarrolladora se llama Happy Paintings, cuyo logo muestra una pintura muy lejana de estar feliz. Una Mona Lisa que parece llorar sangre mientras mantiene una expresión de tristeza y dolor en su cara. De hecho, en el juego, cuando sale el logo de la compañía, la palabra Paintings la escriben de forma tal que se lea Pain y Things como dos palabras separadas, quedando el título en un juego de palabras que dice cosas felices y dolorosas. Un claro adelanto de lo que tu experiencia por esta obra será. Fear and Hunger es un juego que busca agobiarte, que te consume y te fatiga, pero ¿cómo lo hace? De entrada no te deja ni empezar tranquilo. Comienzas el juego y ya puedes escuchar a la lejanía unos ladridos, lo que te obliga a adentrarte rápido en las mazmorras, ya sea por la imponente puerta que yace delante de ti o por ese oscuro e inquietante túnel a tu izquierda. Sea cual sea el camino que escojas, te saldrán mensajes del estilo que adentras en la oscuridad. Sientes como tu cordura disminuye a cada segundo que pasa. Un hambre antinatural empieza a drenar tus fuerzas. La oscuridad que te rodea parece cerrarse sobre ti. Lo cual no está ahí únicamente para incomodarte, sino que de verdad eso está ocurriendo. Tu personaje tiene tres estadísticas principales que debes mantener. Hambre, mente y cuerpo. Véase su hambre, obviamente, su cordura y su salud física. Tres cosas que irán bajando con cada segundo que pase, con cada cosa que veas o con cada golpe que te den. Apenas puedes ver nada. La oscuridad es tan densa que no alcanzas a ver qué hay más allá de un metro de distancia. Te sientes perdido y desorientado. No tienes ningún tipo de mapa y no tienes más opción que explorar por tu cuenta. Adentrarte a lo desconocido, a la penumbrosa oscuridad. En unas mazmorras donde no puedes ver casi nada y está llena de monstruosidades merodeando. Y nunca sabes en qué esquina, en qué rincón puede haber algo dispuesto a matarte. Este es el primer enemigo que me encontré en mi partida. Además de su grotesco diseño, lo que más destaca es su prominente aguijón que estoy censurando para poder monetizar este video. Como puedes ver, se puede elegir a qué parte de su cuerpo atacar primero. Elijo su aguijón, por razones obvias, y se lo corto. Pero entonces le toca a él y con su machete me corta el brazo izquierdo. Con la mano que me queda le corto el brazo con el que sostiene su machete. Y entonces ocurre esto. El combate en Fear and Hunger es jodido. Es muy jodido. Todos los enemigos son más fuertes que tú. Algunos de plano resultan invencibles, al menos cuando empiezas. Así que hay algo que tienes claro de entrada. Eres débil. Tan así que muchas veces tu mejor opción es huir y evitar los enfrentamientos. Si sumas esto a esa sensación de sentirte perdido y desorientado, a la densa oscuridad que apenas te permite ver, consigue que la exploración se vuelva algo que da miedo, pero que al mismo tiempo es necesaria para avanzar. Cada paso que das es uno hacia lo desconocido. Tanto en un sentido intrigante como en uno escalofriante. El escenario es enorme y enrevesado. Y hay algo gratificante en el ir descubriéndolo. El ir aprendiendo sus caminos, atajos y distintos recovecos. Algo gratificante como a su vez frustrante y desalentador. Pero no como algo negativo, porque la obra gusta eso mismo. Las mazmorras del miedo y del hambre es un lugar cruel, tanto con el personaje como con el jugador. Que te agobia tanto anímica como mentalmente. Las cosas que ves y que te ocurren te acaban fatigando, pero también te hacen mejor jugador. Te vas volviendo más experimentado a base de golpes. De dártelas contra una pared una y otra vez hasta que acabas aprendiendo cómo sobrevivir. Por qué caminos ir o cuáles no. Cómo moverte por sus pasillos y túneles. Siempre con esa sensación de inferioridad. Y vas a cometer errores. De principio a fin vas a cometerlos, pero estos te van a volver más resiliente. Y te vas a frustrar mucho. Las primeras horas de juego son muy duras. De por sí el juego entero es bastante hardcore, pero el inicio es inmisericorde con el jugador. Pueden pasar horas y no sentir ningún tipo de avance. Y es cierto, puede que no estés avanzando en la trama como tal, pero sí avanzas como jugador. Porque todas esas muertes, todas esas derrotas son una nueva enseñanza de lo que debes y de lo que no debes hacer. Lo mismo se puede aplicar al combate. Como ya vimos, podemos elegir atacar a cualquier parte del cuerpo. Torsos, brazos, pene, lo que tú quieras. Golpear a la cabeza puede ser un ataque mortal, pero arriesgado. Porque puede fallar o no ser lo suficientemente fuerte como para decapitarlo. Y él puede en su siguiente turno cortarte un brazo o las piernas. Y los desmembramientos no son algo anecdótico, sino que son una parte íntegra del juego. Si te cortan un brazo, ya no podrás usar armas a dos manos o un escudo, limitando mucho tus capacidades. Si te rompes las piernas o te las cortan, tendrás que moverte arrastrándote el resto del juego. Haciéndote más lento y, por ende, más vulnerable a ser atrapado por los enemigos. Pero, así como él puede desmembrarte, tú puedes hacerle lo mismo. Si le cortas el brazo con el que sostiene el machete, ya no podrá usarlo, perdiendo así su ataque más peligroso. Si le cortas las piernas, perderá el equilibrio, quedando vulnerable para un ataque letal a la cabeza. Y aún así hay riesgo porque algunos enemigos siguen atacando aún sin su cabeza o tiran algún último golpe antes de caer muertos. Golpe que puede costarte la vida. ¿Y cuál es la recompensa por ganar? Ninguna. La recompensa por salir victorioso de un combate es el mismo hecho de sobrevivir. Tu salud no se restaura y no ganas ningún tipo de subida de nivel o de loot. Es simplemente eso, la lucha por sobrevivir. Y hay un elemento más en el combate que es muy representativo de todo el juego en general. El azar. El tener que arrojar una moneda se usa para muchas cosas en general. Cuando abres un cofre o en determinadas estanterías, cuando vas a lootear. En los combates, cuando el enemigo va a hacer cierto ataque letal o incluso para guardar la partida. La moneda agrega un componente de azar que vuelve al juego más injusto, pero en parte ahí radica su encanto. En la tensión que te esprende en todo momento, ya que acertar un lanzamiento determina si vas a conseguir un arma que haga tu aventura algo más fácil. Si vas a sobrevivir ese ataque letal o si conseguirás salvar tu progreso. Solo se puede guardar tu partida en las diferentes camas que hay repartidas por todo el escenario. La complicación no radica solo en llegar hasta ellas con vida, sino que a su vez en este componente de azar. Si fallas la tirada, no solo no podrás guardar tu progreso, sino que un monstruo aparecerá para combatirte. Habiendo uno de esos monstruos al que le tengo un odio enorme, pero al mismo tiempo es algo que adoro de esta obra. Dentro de las cámaras de tortura te aparecerá el siguiente mensaje. Puedes escuchar una respiración delante en la oscuridad. Si sigues avanzando, puedes ver una reja y detrás un ser bastante alto. No consigues verle la cara, dejándole un halo de misterio a este ente. Este momento me recordó bastante a la primera aparición de Pyramid Head, ambos observándonos detrás de una reja. Y lo poco que podemos ver de la criatura se asemeja al icónico monstruo de Silent Hill 2. Con la diferencia de que este no tiene una pirámide por cabeza, sino un cuervo. El Crown Mauler es uno de los monstruos más terroríficos del juego. Y más que por su diseño, que me encanta por cierto, es por su presencia. Su presentación ya es inquietante, nos hace sentir bajo acecho. Y es que, a partir de cierto punto, el Crown Mauler aparecerá en varios puntos del mapa para perseguirnos cual némesis de Resident Evil 3. Primero, ese mensaje. Una presencia aterradora ha entrado en la habitación. Cosa que ya te inquieta. Cuando sale este mensaje, sabrás que la criatura está cerca, buscándote con un fuerte instinto asesino. Siendo este letal enemigo un elemento clave de la asfixiante atmósfera del juego. Que va mermando tu ánimo hasta hundirte. Cada cosa que ves, cada cosa que te pasa a ti y a los otros personajes, los escenarios y atrocidades que presencias, todo va calando en tu mente, horrorizándote y desalentándote en partes iguales. Cuenta con algunos momentos verdaderamente terroríficos. Recuerdo uno en particular, en el que encontré la cabeza de un hechicero en una pila de cuerpos. La cabeza, furiosa por haberla molestado, empieza una batalla. La música te acobarda. Una mezcla de sonidos impactantes con zumbidos. Te hace sentir que algo muy malo está a punto de pasar. Lo cual refuerza esa inquietante y densa oscuridad que brota del fondo. De ella empieza a verse como se está asomando una gigantesca bestia de aspecto demoníaco. Intento hablar con la cabeza, golpearla, pero nada funciona. A cada turno que gasto, el monstruo se va acercando. Verla como está cada vez más cerca, sintiéndote impotente, esperando tu inevitable muerte. Es una tensión y una adrenalina indescriptible que te absorbe hasta la llegada de tu violento final. El juego está lleno de imágenes violentas en todos los sentidos posibles. Violencia física, violencia sexual, desmembramientos, rituales de corte pagano, drogas y todo tipo de abusos. Y cuando hablo de violencia me refiero a violencia extrema y de manera muy explícita, aún y con sus gráficos en dos dimensiones. A lo largo de la travesía presenciamos actos de inconmensurable maldad, tanto hacia otros personajes como a ti mismo. Tu personaje puede ser desmembrado, violado o despellejado incluso, pero llevándolo más lejos aún es que la maldad en Fear and Hunger puede ser presenciada y experimentada como tan bien ejercida. Fear and Hunger es un juego que te va a poner contra la espada y la pared, que te va a hacerte cuestionar tu sentido de la ética y de la moral en muchos momentos. Cuando te empieza a faltar la comida, cuando tus personajes estén en el punto más bajo y apenas puedan mantenerse en pie. Cuando no paras de chocar contra un muro que parece imposible de superar, cuando lleves horas de sufrimiento, constantes muertes y fracasos. Y es en esos puntos, cuando estás tocando fondo, que inconscientemente el juego te pregunta hasta dónde estarías dispuesto a llegar por sobrevivir. Cuando uno de tu grupo tenga una herida infectada, que no tengas más remedio que amputarle una extremidad para que siga viviendo. Cuando tu personaje esté tan destrozado que no tengas más remedio que convertirte en una atrocidad por medio de un ritual sexual, solo para poder mantenerte en pie. Cuando estés tan abajo, todas esas cuestiones morales empiezan a tambalearse y ahí, ¿qué harías? En las cavernas te encuentras a este personaje, el Pocketman. Este dice ser un comerciante que, en lugar de monedas, el único método de pago que acepta son niños. Si vamos con la niña en el grupo y hablamos con él, nos dirá lo siguiente. Tras este más que turbio diálogo, el Pocketman nos ofrece objetos muy suculentos y que supondrían una enorme ventaja en nuestra aventura. Recordemos que estamos hablando de un juego extremadamente difícil y en algunas situaciones directamente injusto, por lo que estos objetos resultan muy tentadores. Y la niña en sí no es un aliado útil, es más, es una carga que debemos alimentar y proteger. No perdemos ningún recurso, por así decirlo, y ganamos algo que puede sernos muy útil. A niveles prácticos, la opción más obvia es aceptar el trato, pero, claro, es una niña que estamos entregando a un evidente degenerado. Seríamos capaces, estaríamos dispuestos a demostrar tan poca empatía con una inocente niña para hacernos las cosas más fáciles. Claro que en un inicio pensarías que no, pero luego de horas y horas de fracasar, cuando ya estés harto de perder una y otra vez, ahí las cosas ya no están tan claras y la línea moral empieza a volverse muy difusa. Eso ya forma parte del enorme conjunto de decisiones, rutas y posibilidades que tiene la obra. En el juego podemos elegir entre cuatro personajes distintos, un mercenario, un sacerdote oscuro, una caballera de honor o un forastero. Cada uno con su propio lore, drama y motivos personales para adentrarse en las mazmorras. Y a lo largo del juego te encontrarás con diversos personajes, cada uno con sus respectivas tramas que se van entrelazando entre sí y que, acorde a nuestras acciones, se irán desarrollando por un camino o por otro. Pero todas parecen girar en torno a un mismo personaje, que resulta ser el eje de toda esta historia. Legard, un hombre de aspecto bello y divino, de enorme carisma y capacidad de liderazgo. Legard era la perfección encarnada, un hombre que con su sola presencia conseguía la admiración de la gente y que ésta anhelara seguirlo. Y al mismo tiempo, un hombre de insaciable ambición, tanto así que se hallaba dispuesto a arrasar con quien hiciera falta, inocentes incluidos. Todo con tal de alcanzar su objetivo de elegido mesiánico, trascendiendo a los hombres hasta alcanzar la divinidad y trayendo una nueva era para esta podrida humanidad. Sí, básicamente es Griffith de Berserk. Los señores feudales, temerosos de su creciente poder e influencia, lo encerraron en las mazmorras del miedo y del hambre para que pasara el resto de sus días encerrado en el mayor de los infiernos. Un infierno del que no sería capaz de huir nunca. Y de ahí se desprende la historia del juego. El protagonista se adentra en las mazmorras para encontrar a Legard, ya sea para salvarlo o incluso buscar venganza, dependiendo de cuál personaje hayas escogido. Alrededor de él descubrimos toda una historia ciertamente intrigante. Un lore que involucra diferentes eras de dioses, civilizaciones antiguas y guerras que construyen un mundo fascinante. Muy oscuro pero intrigante como él solo, que vamos conociendo a través de los diferentes textos que vamos leyendo, de los diferentes personajes que vamos conociendo y con los que vamos hablando, de las distintas criaturas que nos vamos topando y de los mismos dioses que están presentes en el juego. Y lo que a priori parece ser una historia sin mucho trasfondo detrás, se acaba convirtiendo en una trama intrigante y mórbida a partes iguales. Todo llegando a su punto de quiebre en el momento que nos encontramos a Legard. Ya sea que esté vivo o muerto, cuando llegamos a él es cuando el juego de verdad comienza. Pues es desde acá que las varias ramificaciones de la trama se despliegan en los muchos finales que tiene el juego. Todo acorde a las decisiones que tomemos, el personaje que estemos utilizando, con cuáles lleguemos vivos y qué camino optemos por tomar. Teniendo la opción de incluso irnos de las mazmorras, o bueno, más o menos. Pero tienes otra opción, puedes adentrarte aún más profundo en la oscuridad, seguir bajando aún más pisos en las mazmorras, a niveles ya no construidos por el hombre. Pasar la barrera de la realidad a profundidades donde el espacio y el tiempo dejan de ser algo entendible y donde la cordura se pierde entre la perversidad. Y no tienes por qué, puedes irte en dirección contraria hacia la superficie, pero hay algo atractivo en esa oscuridad. Ciertamente te llama y por qué no dejarte ingullir por ella, por ese morbo y corrupción. Ciertamente es intrigante saber qué hay más allá de esa puerta, en las profundidades ya no de la mazmorra, sino del mundo, donde yace la mayor podredumbre de la humanidad. A fin de cuentas, ¿no fue eso lo que te trajo hasta aquí? ¿Hasta este juego o mismo a este video? ¿La curiosidad? A fin de cuentas, eso es lo que te hace bajar más y más. Ese mal que te atrae, esa perversión que te seduce y que te hace ir tan profundo, pero aún así sigues, aún y sabiendo que quizás sea un viaje solo de ida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!